hola amigos cómo están espero que estén bien en el día de hoy hoy vamos a estar hablando de lo que es guam muchos no saben lo que significa otro ya me imagino que ya deben de saberlo obviamente si son coleccionistas especialmente pero guam es una abreviatura de wild am am está estas variedades la vas a encontrar en las monedas de un centavo de lincoln en el año 1998 en 1999 y el 2000 mayormente y se refiere a la distancia entre la a y la letra m de américa en el reverso de la moneda ahora quiero que tomen nota porque voy a estar mencionando varias fechas y diferentes tipos de clasificación de moneda primeramente hasta 1992 tanto la moneda de escala de clasificación el que es el que es como brillo citó de demostrarle una foto y el que es normal que es el que nosotros usamos de demostrarle otra foto para que vean la diferencia del de pru y el que es normal que es el que usualmente nosotros usamos entonces la casa de la moneda acuñó el mismo tipo de inverso y todos con la letra amplias de la am pero también parece para ese mismo año se acuñó un nuevo revés con la letra am pero muy cercana de mostrarle una foto entonces esto parecía que iba a ser destinado a ser utilizados a partir de 1993 en los centavos ahora en los centavos de escala de clasificación el pru fechados de 1994 tendrían el diseño de acuñamiento con la letra am el amplio y todas las monedas que usamos tendrían el diseño de acuñamiento am más cerca naturalmente todos los centavos de 1959 al 1992 pues debieron haber tenido diseño de acuñamiento amplio o sea la letra am tanto en las monedas de escala de clasificación o sea el pru como para las monedas que nosotros usualmente usamos el comercial bueno estos errores con varias variaciones han aparecido ya con y a continuación verán un listado con las monedas más raras y con conocidas anomalías y siendo esto los más escasos veamos ahora existen dos buenas razones o manera de distinguir el reverso am el amplio y el cercano algo que también quiero que observen son las iniciales en ambas monedas veamos varias fotos para que puedan distinguir el que es amplio y el que es cercano recuerden que es lo contrario la letra cerca am tiene iniciales anchas y con la letra amplia am tiene iniciales cercanas no se limiten en mirar el espacio entre la a y la m o sea siempre miren tanto la la letra a m como también sus iniciales veamos unas fotos bueno me imagino que están pendientes del valor bueno de acuerdo a este sitio web que le voy a poner aquí en el link y también lo van a poder ver en la caja de descripción y con otra información adicional para los que desean pues leer un poquito más y da un listado de las cantidades de acuerdo a la para las monedas que tienen esta variedad así es que veamos como un listadito para que tengan en cuenta dichos valores bueno amigos hasta aquí en mi vídeo espero que les haya gustado y aprendido un poquito de lo que realmente significa one tanto las dos letras am juntas y las separadas más las cantidades por las cuales pues pueden más o menos venderlos siempre les doy la sugerencia de ir a diferentes tipos de website de sitios webs para que puedan colocar sus monedas o puedan también comparar las monedas que ustedes tienen antes de venderlas no se olviden de suscribirse de comentar de compartir y de apoyarme con su dedito arriba bye bye